hola amigos y amigas cómo están si quieren tener un jardín o patio lleno de vida color y alegría no se pierdan este vídeo en donde les presentaré la planta ideal para lograrlo les encantará así que no se lo pierdan entonces iniciemos ahora los invito a suscribirse a mi canal en donde veremos plantas de todo tipo les iré compartiendo más tips sobre plantas jardinería y cómo tener plantas más hermosas qué hora es la hora de rumiar mear mear conocidas por su floración abundante las azaleas son un pequeño arbusto de origen oriental que ha logrado adaptarse sin dificultad alguna a todo tipo de climas las azallas tienen un periodo de floración que ocupa los meses de enero a marzo llegando en ocasiones hasta bien entrada la primavera por ello es recomendable que en caso de comprar algún ejemplar se plante entre primavera y otoño para asegurar los mejores resultados además existen distintas variedades de azaleas las cuales en general requieren los mismos cuidados algunos tipos de azaleas son la azalea rosa la azalea rosa la azalea japónica cristina la azalea karen la azalea blanca y la azalea de montaña a continuación les explicaré los cuidados básicos de las azaleas por lo general prefieren ambientes frescos pero no carentes de luz natural de esta manera en el caso de tenerlas dentro de nuestras casas debemos asegurarnos de tenerlas en una zona ventilada y alejada de la calefacción si por el contrario forman parte del jardín se deben colocar en una zona segura y fuera del alcance de corrientes fuertes tampoco son beneficiosos los cambios bruscos de temperatura por lo que es mejor acondicionar la zona que cambiarla de ambiente de manera habitual de esta forma se asegura el buen estado de la planta y evitamos una prematura caída de flores y hojas a todo lo dicho anteriormente se suma su necesidad de que el ambiente tenga un porcentaje de humedad moderado es muy recomendable que en verano se aumente la dosis de riego y que éste se realice con mayor frecuencia en su época de floración solo necesita ser regada cada tres días es recomendable regar en abundancia pero sin que el agua quede estancada en el fondo o plato de la maceta estas bellas y coloridas flores tienen un parecido físico a las rosas pero son más delicadas y probablemente más bonitas las raíces podrían pudrirse fácilmente si se abusa del riego para su plantación no se debe olvidar los puntos importantes mencionados anteriormente necesitan una zona fresca, húmeda y con luz natural la mejor época para plantar azaleas es en la primavera aunque a principios de toño también podría ser una muy buena opción aunque se adaptan con facilidad prosperan mejor en suelos ligeramente ácidos y su abonado debe realizarse durante todo el periodo apto para su plantación es decir desde mediados de marzo hasta principios de octubre es muy importante respetar el espacio en caso de realizar una plantación en exteriores al menos debe existir una distancia mínima de metro y medio entre cada arbusto de azaleas en caso de plantarse en maceta es favorable que las raíces queden compactadas para favorecer la futura floración en ningún caso deben cubrirse completamente las raíces con tierra o abono se reproducen principalmente por esquejes de brotes casi leñosos y de una longitud de en torno a los 15 centímetros y deben de plantarse a una profundidad aproximada de 2 centímetros además es muy recomendable utilizar turba y perlita ligeramente compactadas o algún tipo de composta para favorecer su desarrollo y sano crecimiento si quieres saber cómo van a fertilizar tus plantas checa el vídeo que aparece en tu parte superior derecha donde te explico fácilmente cómo lo puedes hacer tanto de forma química como natural existen azales que pueden ser tanto perenes o caducas la miel producida con el polen de azalea es venenosa pertenecen a la misma familia que el breso son sensibles a la falta de hierro la azalea se asocia con el romance y la pasión según los expertos en el lenguaje de las flores en china la azalea simboliza la feminidad las variedades conocidas de azalea son más de 10.000 hasta el momento es la flor oficial del estado de georgia en estados unidos y tú ya estás listo o lista para comprar tu azalea una especie muy hermosa qué tal les parecieron estas azaleas se ven más bonitas cuando en la misma maceta hay de varios colores ya que es un atractivo extra a esta maravillosa flor si les gustó este vídeo no duden en compartir y suscribirse si aún no lo han hecho ya saben que entonces hasta la próxima volveremos a rumiar gracias planta tus sueños y crecerán días felices no 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 no